sí pero es lo que nosotros necesitamos mirar como es la flor de este árbol el árbol de pito graben hasta en el suelo así se han caído allá los compra caros allá esto es muy caro esta flor que nosotros la utilizamos para cocinarla con diferentes adictivos que se le pone y usted puede hacer la toma de este vídeo que voy a yo quiero darme el gusto en estrenar esta herramienta que hicimos hoy en la mañana un vídeo reportaje mire esto se hace así así es como se alimenta pero creo que le le salió perfecta la herramienta mire ahí está aquí viene la primera gaja de flores de pito que lo vamos a comer con anguashte mire esto no se ve allá en estados unidos esta flor solo la llevan así transportada por este a los que los que llevan productos salvadoreños de centro américa pero nosotros tenemos la dicha de de venir y hacer esto yo ando cortando me ando dando este gustazo aquí en el salvador en el portillo bueno estamos en el departamento de chalatenango bueno estamos en el departamento de chalatenango para aquellos que son de chalate que se emocionen mirando este vídeo verdad todo lo que los chavos amigos andan haciendo en este lugar tienen bastantes pero no vamos a poder subirlos entonces que vamos aquí hay otro ya le mire otra otra gaja grande acá presentamos el otro palo que está lleno de de pitos ahí pueden mirar el árbol está súper lleno pero están bien altos verdad están altos quedó bien ya trae otro otro más bueno otro más gajo otro gajo más de pitos mire aquí va llegando ya le sale para el si ya con este yo creo que ya sale para el garrobo para los frijoles es que esto lo vamos a hacer en garrobo en garrobo en ayhuaste vaya mire se le cayó la que junto con los piños pero que poquito ha cortado además la bulla que hace y no corta mucho dos gajitos lleva tengo que alimentarme tengo que alimentarme solo dos miren comiendo piños de piños de gallina de piña de piña y la gallina la va a comer aparte la vamos a comer sola ya se comió el piño primero en otros lugares le llaman la salita y el limón le hizo falta en otros lugares le llaman cuyuyas a los piños y ya han de haber otros lugares que le llaman otro nombre pero nosotros los conocemos por los piños le dejé un pedajito mamuchado esta bien tierno y blanquito cuantos minutos? 4 vamos a seguir cortando o ahí le paramos? ya tenemos suficiente? tenemos suficiente? ya mamá chao no esto es muy poquito solo dos gajos ha cortado así es que miren y ya no quiere cortar más ay púrele vamos Guti Chao acción la cámara está prendida demuéstrele a los amigos que miran estos videos que usted es fuerte se va a echar esa aventura de subirse a los árboles y ya que caiga de panza miren como esta de pensativo miren aquí esta riendo el otro compañero ay no se sube así como esta miren hombre de poca fe dijo a lo cual quiere que me suba eh? nos dice que no se puede subir ahí hay que caiga de panza será que lo hace? yo si me subo esta pensando por miedo ahorita quiere que me suba ya va a ver no se sube vamos y si se resbala va a caer de panza acuérdese todavía brinca ay dios mio se subió tiene fuerza y si se quiebra esa rama no le haga tanta fuerza ay a usted si eso es bien tostado primero le estaba dando ánimo que se subiera hoy tengo miedo esto o si voy a poder cortar aquí miren tome la varita pequeña o la grande esta pequeña no hombre y a mi que me van a ganar si yo yo crecí mire que tiene miedo no tiene miedo el guti chau caer de panza o de nalgas ahí híjole que chulada mire después de tantos años allá enfrente tiene uno pero mire las ramas que están para allá están secas no se vaya a parar oiga pero para ir allí está feo se tiene que ir por acá hasta aquí llega la gatita hasta aquí enfóqueme mamá chau enfóqueme bueno déjese ir una de aquellas que se deja ir en los videos ando volando bajo me caí de la nube no hombre esta muy fea guti ando alto ando volando oiga le están pidiendo una me caí de las nubes que andaba cinco mil metros de altura mire lo que se aprende no se olvida mire eh ahí póngalo en un ganchito tírela eh jajaja tírela todavía puede todavía puede ha olvidado los tiempos de campo si si pero sigue grabando en que se apague tiene la esperanza de comerse un caldito de piso si ahí va un guacal un guacal hubiéramos traído para echar los que estaban caídos oh aquí está allá arriba se ve uno bien este es una gran desperdicio ay no que desperdicio y ese no lo ese es el que no voy a poder alcanzar porque está alineado con la si si el guti se ha subido pero miedo es que tiene si ese ese tiene algo de miedo estar ahí metido en en lo alto tiene que asustar la cora tu valor de subirse a gran altura como 50 metros de altura como 50 metros de altura se subió el guti chao tiene su valor con la otra 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 así tenga cuidado mamá chao que aquí la voy a dejar esta vara no se vaya a caer y la golpee ah vuestión pero ahí no ahí no ahí está seca la rama ay no se meta para ese lado está seca ay no pero es que eso es lo que pasa este guti no hace caso cuando se le está dando consejos mire vi donde anda agárrese bien porque mire ahora se anda volando alto mamá chao y arriba el norte arriba Chalate arriba Chalate si ese es el norte de Chalatenango donde andamos puedo darse la vuelta ahí que ni yo me subo hasta ahí yo que voy delgadito oiga este muchacho tiene miedo dice no se sube a ese hasta esas alturas me subo pues ya le puse la cámara dice que se sube bueno él dice que le da miedito pero miren aquí está ahí está mira estoy haciendo algo que en 30 años no lo había hecho nomás para que veas que tengo reflejos todavía todavía vamos arriba y al cabo que si me caigo de aquí no ahí abajo es puro y ahí con la mano los alcanza ya güey oiga se desliza mire lo que le espera abajo mire unas matas de piña de piña con espinas ahí pero no hace caso de de que no se vaya muy arriba le falta el maletín ajá para que las echaran tome el maletín agustín cáchelo así se van a quebrar creo cuando caigan ajá se le van a perder ajá ahí en la vara yo se los conduzco mire este proceso de conducción de maletines ando volando alto mamachao pues se anda como los monos mi amor está en el suelo y yo que vuelo tan alto eso mirándote desde el cielo gracias Guti sabiendo que es una prenda que está muy lejos del suelo tu y las nubes me traen muy loco tu y las nubes me van a matar y el calor y el calor ya la dolor es estar pensando que me de piedra de aquí se ve mejor yo aquí yo aquí en esto pero no se confíe también agarrarse las ramitas del galleta porque es tostado el palo de pito acuérdese que el palo de pito no es fuerte se quiebra fácil agustín pero es que ustedes los quiere caer con la mano mejor con la vara haga caso mire de ahí no quedará bueno no de ahí no acuérdese que de ahí no va a quedar bueno ahora ve que si lo estoy haciendo no pero apóyese bien ahí en una fíjate que que necesita la vara grande pero mejor no lo viera su tía Cruz ya se viera desmayado si no tiene me voy a apoyar bien para bajarlo con la varita es que tiene que estar en ganchito ahí recostado en esa cabal ahí no se como como vamos de tiempo mamá chao aunque sea trece aunque sea a los diez ok dos minutos más que es arrestoso es que gajos grandes están con poco tienen no solo tierno tiene pero son más buenos los piernitos lo que va a pasar es que ahorita dos minutos más y regresamos ¿cuánto vamos de tiempo? bueno vamos a a regresar en otro video y estamos acá despidiendo este video y regresamos en el siguiente video chao regresamos para esta nueva presentación de los insectos aquí tenemos unos insectos del campo que para muchos es conocido y para nosotros también aquí en la casa de Don Dagoberto Melgar tiene estas mascotas que vamos a enseñar para muchos que sí se acuerdan es un chapulín gigante chapulín colorado el chapulín colorado y he tratado de hacer amistad con él pero no quiso lo que quiero es que salga volando pero pega patadas con esto mire yo lo voy a tratar está preparándose mire está preparándose me voy a cortar la mano toquelo y verá pero tiene unos serruchos me voy a serruchar mejor le agarro yo la cámara mire que patadas las que pega mire no lo vaya a molestar nomás agárrelo pero no lo vaya a quebrar también mire cómo se prepara mire cómo se prepara para disparar mire mire lo que pudo encontrar el Guti Chao en esta aventura eso ya estuvo qué bonito bien grande agárrele las patillas para agarrarlo yo mire aquí tenemos esto esto hacía vaya mire se nos fue a pegarse allá vengase vengase síganme síganos los buenos otro más hasta el pájaro lo anda vigiando ya aquí lo tenemos de regreso ya lo volvimos a agarrar y es lo que les quería decir que esto sabe que agarre las patillas porque no se va a ir lo que les quería decir de que esto era una había muchos antes no sé ahora si salen bastantes también este de estos esto es un reto aventura quieren ver cómo va a salir este animalito este es un insecto muy exageradamente grande tiene como alrededor de unas cuatro pulgadas de largo y este oh ya andan miren las aves de la piña mire quiero ver que se vaya lo vamos a hacer libre vamos a hacerle libre a liberarlo allá vamos para donde está lo verde vamos a ir para allá no para acá para acá es que ahí ya se fue hola hola díganles hola un saludo especial ahí en la cámara no a quién va a saludar quién tiene de saludar en este video usted tiene alguien especial que pueda saludar para san jose o para sacramento se le olvidó pienso que tiene un papá en dónde un hermano un hermano en sacramento sí ¿verdad? ¿cómo se llama? Adonai pero le decimos quince y qué le va a decir en este video a su hermano que le saluda sí y qué más que lo extraña mire pues bueno vamos a liberar el chapulín colorado es bien grande está bonito ¿verdad? sí a la liberación ¿a dónde lo vamos a dejar ir? aquí lo vamos a soltar que se vaya para allá para los árboles para la montaña que sea libre que sea feliz que sea feliz que sea feliz que esté donde estés ay 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 llegó el momento se fue que disfruten los mangos o aguacate ya tiene ya van a ver mangos lastimosamente este año se tardaron pero ya en un mes más porque ya se ve que ya están floreando los palos hasta ahorita este mes en otros años ya en este mes ya hay regresamos verdad regresamos 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 regresamos